Antes de que comenzara la sesión ordinaria sobre las 9 menos cuarto, el Pleno Extraordinario contra la Violencia hacia las Mujeres, los encargados de leer el manifiesto contra la violencia en esta ocasión fueron la Asociación de Avecinos de la Barriada de San Gregorio. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este acto de condena y repulsa por los actos de violencia de género. En esta ocasión, en este mes de mayo, nos leerá el manifiesto Emilia López en representación de la Asociación Barriada de San Gregorio. No hay excusa o no debería haberla. Es tiempo de que la sociedad en su conjunto se ponga de frente ante la lucha contra la violencia de género. No hay argumentos más válidos para entender que esto es un problema social, que el reguero de sangre que van dejando las víctimas, que engrosan una lista maldita que no debería extenderse más, porque nos queremos, nos queremos libres y, sobre todo, vivas. Este tiempo del compromiso político lo que se traduce en que el pacto de Estado tenga una dotación económica a la altura de las medidas que hay que tomar para poner los mecanismos necesarios para la defensa de las víctimas. Hace unos días, las calles de muchas ciudades españolas, entre ellas Pozo Blanco, escucharon la voz de mujeres y hombres que caminaron juntos hacia un mismo destino, la reivindicación del paso de las palabras a los hechos. Y la calle y esos gritos reivindicativos surtieron efecto con la inclusión de los 200.000 euros comprometidos para dicho pacto de Estado en los presupuestos generales del Estado. Ese compromiso tiene que mirar irremediablemente al componente educativo y ahí y al sistema. Y las familias tienen que trabajar en una misma dirección, porque si es el tiempo del compromiso político, también lo es del social. Es tiempo de no mirar hacia otro lado, de no ponerse de perfil, de no ser cómplices y de asumir nuestras partes de responsabilidad en una problemática que habla de las carencias como sociedad que tenemos. Volviendo al pacto del Estado, entre sus propuestas de actuación se mira a la ruptura del silencio a través de la sensibilización y la prevención. Y ahí alude a la educación exponiendo el reforzar y ampliar los valores igualitarios y la educación afectiva sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de forma integral. Se incide en la inclusión en todas las etapas educativas de la prevención de violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad. Del mismo modo, esas medidas apuntan a promover a los centros educativos talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual, trabajando específicamente con los niños y varones adolescentes. Medidas, todas ellas positivas, que necesitarían también nuestra vigilancia como padres y madres. Al igual que estamos atentos a nuestros hijos e hijas, aprendemos las condiciones, los conocimientos adheridos y propios a cualquier otra materia. Pero nuestro trabajo no puede ser tan solo de actos secundarios. Nos tenemos que implicar en la educación de igualdad de nuestros hijos, en educar a ellas para darle herramientas en saber salir de relaciones tóxicas encaminadas a finalizar en un maltrato, sea de la índole que sea. Pero también tenemos que educarles a ellos, para otorgarles esas mismas herramientas que les ayuden a conocer los límites y apreciar la libertad individual como el bien más preciado que tiene cada ser humano. Hemos dejado pasar demasiado tiempo, no dándole la importancia que requiere a la violencia de género. Hoy y hoy vemos en las nuevas generaciones cierto retroceso en la forma de abordar sus relaciones de pareja. Y los casos de mujeres jóvenes asesinadas a mano de sus parejas o exparejas no hacen encender otra alarma. Entre esas medidas de prevención quizás haya que enseñar a querer, a dejar a un lado las frases hechas y entender que tan solo hay una manera de querer, una única, la de querer bien y respetando la libertad individual. Unámonos nosotros también, los colectivos que muchas veces somos la base de la actividad en Pozo Blanco. Busquemos fórmulas para tomar la batuta en la lucha contra la violencia de género, para pasar a ser actores protagonistas, para que entre nuestras actividades se incluyan algunas que vayan encaminadas a llevar las ideas de la igualdad a nuestro ámbito más cercano. Nuestra realidad nos ha demostrado, por desgracia, que esto es una cuestión que nos golpea de lleno. Pongamos de nuestra parte para que la violencia de género no nos siga reuniendo mes tras mes en la puerta de este ayuntamiento, para convertir este problema en algo residual y no en una noticia de apertura de nuestra rutina. Es tiempo de ponernos de frente a la violencia de género, todos y todas unidos, sintiéndonos libres y vivas. Y ahora la relación de las víctimas de este último pleno. El 30 de abril, Silvia Plas Martín, 34 años, Burgos. 5 de mayo, Mercedes, de 42 años, en Tremosa, Toledo. 5 de mayo, Leticia Resino Andrés, de 32 años, en Castro Gonzalo, Zamora. 11 de mayo, Mar Contreras, de 21 años, en La Gavia, Granada. 22 de mayo, mujer de 52 años, en Córdoba. 12 de mayo, Alec, 17 de mayo, Gab ожira. 23 de mayo. Gracias.